¡Hola 3D Juegos! Bienvenidos a los títulos de noviembre, una colección de videojuegos increíble que puede estar en tu estantería a lo largo de las próximas semanas. Como no podía ser de otra forma, esta sección viene presentada por los dos tipos probablemente más atractivos de 3D Juegos. Estamos hablando de Álvaro Castellano. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué tal, tío? Y Alberto Pastor desde Elche. Alberto, ¿cómo estás? Hola, Tony. Gracias por el piropo, ¿eh? Nada, siempre es un placer decir verdades en esta santa casa. Amigos, no os vamos a retrasar más, vamos a comenzar ya con los títulos porque hay bastantes y vale la pena pararse a hablar de ellos. Y vamos a empezar con un clásico de cada año, Call of Duty World War II, WWW2. Álvaro, yo creo que esto ya es casi como la Navidad, ¿no? Dentro de los videojuegos, quiere decir, es algo que es un evento que no vas a poder eludir cada año, ¿no? Ojo, ya te digo. Es como, bueno, uno de los últimos grandes lanzamientos, ¿no? Al final de noviembre, pues ya es como la recta final de la campaña de Navidad y siempre nos deja Call of Duty, siempre nos deja cierta controversia, cierta polémica, pero esta vez yo creo que la gente está como muy ilusionada, ¿no? Porque vuelve a la Segunda Guerra Mundial, apuesta por ese estilo de conflictos históricos que tanto caracterizaba la saga antes de cambiar por la era moderna. Y bueno, yo ya lo he probado, tampoco os puedo dar mucha información de valoración porque ya sabéis que toda la información suele estar embargada, pero sí que os puedo contar que el juego viene a corroborar las cosas que me gustaron de la beta y a afianzar también las cosas que a lo mejor no me entusiasmaron tanto, ¿no? Tampoco quiero dar muchos detalles, pero bueno, ya os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. Igual la movilidad se ha reducido notablemente, ¿no? Y eso pues no siempre se ha, como decirlo, equilibrado con unos mapas que se parecen mucho a los clásicos. Bueno, es una cosa muy complicada de explicar sin entrar en detalles, pero creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Es una cosa, bueno, no sé cómo decirlo. Hay un cierto equilibrio entre cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto. En todo caso, muchas ganas de ver el nuevo título de Sledgehammer, que creo que hizo un trabajo estupendo con aquel Advanced Warfighter y veremos qué sucede con esta nueva producción de Activision. Seguimos con Sonic Forces, lo vais a poder jugar en un montón de plataformas, PC, Xbox One, PlayStation 4 y Switch. Y qué deciros del título, creo que además se plantea una cosa curiosa, que es este enfrentamiento sin querer entre Sonic Forces y el lanzamiento más reciente de Sonic, Sonic Mania, que ya sabéis que ha sido un auténtico exitazo dentro de la crítica y dentro de los fans de Sonic. Y creo que este enfrentamiento entre el juego hecho por fans y el juego hecho por el propio Sonic Team va a deparar algo como poco curioso, ¿vale? Decir que Sonic Forces viene a ser una suerte de continuación de Generation, tendremos el Sonic moderno, tendremos el Sonic antiguo y tendremos un nuevo personaje que es el Avatar, que ese es tú, 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 amigo lector, amigo espectador de YouTube, el que podrá participar en este título. Tú, Alberto, ¿qué piensas? Quiero decir, ¿cómo te harías un personaje en Sonic Forces? ¿Sería una comadreja? ¿Sería un Bandicoot? ¿Qué sería? Pues no lo sé, la verdad, pero bueno, el animal más estrafalario que se te pasa por la cabeza y como te conozco, le añadirías un pelazo porque es que ya lo has convertido como mi seña de identidad. Qué bueno, yo sé, Álvaro no le voy a preguntar, porque Álvaro sería una zarihuella, seguro. Álvaro, Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds. Me gusta este estilo de Sonic de lanzar estas nuevas aventurillas separadas del propio juego original, ¿no? Ya lo venían haciendo desde Infamous Second Son, por ejemplo, ya se vio antes, se ha visto después. ¿Qué opinas de este en el caso de Guerrilla? Pues lo que pienso es que en este momento en el que se está poniendo en duda el modelo tradicional de los videojuegos, ¿no? Eso de las campañas offline, los modos individuales, está guay que un estudio tan grande como Guerrilla siga apostando por esto, ¿no? Y estuvo súper bien el Horizon Zero Dawn original y esta vez, pues bueno, parece que Aloy tiene como nuevos horizontes que explorar, parece que se sabe muy poco del juego, ¿no? Pero parece que vamos a echar un vistazo a nuevas tierras, una nueva historia, no sé, la posibilidad de explorar más biomas, ¿no? Por lo tanto se ha visto casi todo nevado, pero bueno, es unir esa dirección artística tan bonita que tiene Horizon con la posibilidad de eso, ¿no? De explorar una nueva historia y nuevos horizontes. La verdad es que es una de las cosas que más me apetecen de este mes de noviembre. Qué fino ha estado Álvaro con el tema de explorar nuevos horizontes, ¿eh, Alberto? Ha sido, vamos, o sea, fino... Ya te digo, el maestro de la sutileza. Ha sido tan sutil que casi no os habéis dado ni cuenta. Qué fino ha estado, madre mía. A ver si estás tan fino tú, Alberto, con Doom y The Elder Scrolls 5 Skyrim. Es increíble, ¿no? Tener estos títulos en la palma de tu mano, ¿no? Con Switch. Vaya tópico, ¿no? También lo de la palma de la mano, en fin. Oye, pues al final es que se está convirtiendo en una frase recurrente, ¿no? Es decir, oye, ¿quién iba a imaginar disfrutar de este juego en una portátil? Y pues es lo que nos pasa con Doom, para empezar, porque es un videojuego de mucho músculo tecnológico, es espectacular. Y la adaptación a Nintendo Switch, como probamos hace unas semanas en Barcelona, está bastante bien. El juego no luce tan espectacular como en un PC megapotente, pero se ve bien, va fluido. El control no me llegó a convencer del todo, pero bueno, también es verdad que estoy acostumbrado a jugar con teclado y ratón. Pero el tener Doom en las manos, o sea, el poder jugar un título así, como si estuviera en una portátil, es algo increíble y creo que va a ser todo un bombazo. Lo mismo se podría decir de Skyrim. Al ser un título más lento, más pausado, luce mejor. También es verdad que el original es de 2011, entonces tampoco ya es un juego muy espectacular. Pero es increíble el poder tener una aventura de rol tan descomunal como Skyrim en una consola como Nintendo Switch. Así que son dos lanzamientos que, bueno, tengo muchas ganas de jugar porque creo que una vez lo hablaba Jesús, ¿no? Que Nintendo Switch ha conseguido que quieras volver a comprarte juegos que ya has disfrutado, simplemente por el mero hecho de poder jugar con ellos vayas donde vayas. Fútbol Manager 2018, chicos, en PC. Álvaro, ¿qué locuras se te ocurren hacer con tu Tudelense? Pues nunca he jugado con mi Tudelano, concretamente. Tú, perdón, lo siento. Bueno, habrá 40.000 personas ofendidísimas ahora mismo. Ya, ya, seguramente. No, pues es un juego que, fíjate, si habéis mencionado que se pueden invertir cientos de horas en Skyrim, Fútbol Manager también es una locura de tiempo que al final acabamos dedicando, ¿no? Porque eso que se dice de Civilization de un turno más, aquí suele ser un día más, ¿no? Una jornada más, llámalo como quieras. Es un videojuego profundísimo que esta vez tiene, bueno, ya ha empezado a probar la beta y tiene, pues, me ha parecido que un sistema de ojeo muy, muy interesante porque era una de las partes que igual podían, admitían un empujoncillo más, ¿no? Y también un sistema de control de lesiones, de preparación física que me ha parecido muy interesante. Bueno, es un juego para fricazos como yo del fútbol, ¿no? Es un título que lo tiene todo y que esta vez, pues, va incluso un paso más allá. Oye, se dice que Gareth Bale no toma medicinas normales, que toma como medicinas naturales, ¿sabéis si sostiene? Tomaré su control en Fútbol Manager 2018, ¿no? Pero es muy fuerte, es muy fuerte, tío. Un tío se lesiona así y no quiere tomarse un gelocatil, a mí me alucina. Vamos a necesitar gelocatiles para este Net for Speed Payback porque creo que puede haber dolores de cabeza y muchos mareos porque es maravilloso lo que nos ha hecho este equipo Ghost Games con este título. Veremos qué sucede cuando salga al final, pero creo que es un Net for Speed que está dispuesto a contentar a todos los fanáticos de Net for Speed de los últimos años o de los últimos capítulos de la franquicia, si preferís. Y además ha metido cositas tomadas o prestadas, si queréis, de Forza Horizon como las carreras off-road que recuerdan irremediablemente a Forza Horizon y creo que lo han hecho estupendamente bien. Todo lo que sea basarse para hacer cosas bien, me parece genial. Y Net for Speed Payback creo que está haciendo cosas muy, muy buenas. Veremos cuándo salga. Elea Noir, Alberto, ¿qué esperamos? Bueno, pues básicamente otro videojuego de la pasada generación que da el salto a las consolas actuales, a las plataformas nuevas con una remasterización que aporta nuevos gráficos, incluye todos los contenidos adicionales. En el caso de Nintendo Switch, aparte del modo portátil, introduce ciertas mecánicas de juego para aprovechar los controles de movimiento de los Joy-Con, etc. Y bueno, esta es una aventura de acción de policías que a mí en su momento me gustó muchísimo porque realmente te hace sentir un detective, ¿no? Tener que ir a las escenas del crimen, buscar pistas, los interrogatorios, que sí hay muchas coñas, ¿no? Con las caras que ponen los personajes, con esos gestos, que al final son los que te van a decir si está mintiendo o no, tienes que intentar averiguarlo. Y es un juego muy interesante. Genial. Si no tuviste la oportunidad de probarlo en su día, pues yo creo que no hay mejor oportunidad que hacerlo ahora. Genial. Vamos a pasar a Outcast con Conta. Pues mira, con Outcast pasamos, en vez de una remasterización, a un remake de todo un clásico. Está considerado uno de los pioneros en el género de las aventuras de acción de mundo abierto. Le dedicamos un memoria retro porque es uno de esos videojuegos que todo el mundo debería conocer por la importancia y trascendencia que tuvo. La forma de recrear ese mundo alienígena con tanta vida, el sentir que todas tus acciones tenían sentido y cambiaban el curso de los acontecimientos. La verdad es que fue un videojuego adelantado su tiempo y el poder volver a este mundo de ciencia ficción para mí supone toda una alegría. Es de los juegos que más espero. Pero no sé qué tal se adaptarán las mecánicas de acción, de combate, pero bueno, puede ser un título muy interesante y al final no deja de ser parte de la historia de esta industria del videojuego. Otro de los títulos importantes de este año es ni más ni menos que Star Wars Battlefront II. Yo he tenido el placer de jugar a la beta, supongo que tú también, Álvaro. Es alucinante. Es alucinante. Sí, sí, sí. De hecho, me parece que es el videojuego. Si antes hablábamos con Horizon de los juegos que representan el modelo tradicional, me da la sensación de que Battlefront II es como una mezcla entre ese modelo tradicional con esa campaña que de repente incorpora esta segunda parte y que a pesar de que va a ser cortita, que han dicho que va a durar entre 5 y 7 horas y ya sabemos que generalmente cuando dicen eso es que va a durar un poquito menos, a pesar de que va a ser cortita, me parece que tiene mucho que ofrecer y lo que se ha visto con esa hidden version, con esas cinemáticas tan chulas, con esas partes jugables tan espectaculares, tiene mucho que ofrecer. Pero claro, lo fuerte está en el multijugador, ¿no? Y ahí está un poco la controversia. A mí, claro, en la beta se veía el sistema este de progresión basado en cajas de botín que a la gente le ha revolucionado mucho, pero claro, Electronic Arts ha estado muy tibia, no ha llegado a dejar claro si esto va a estar en la versión final, si todo va a fundamentarse así o si solo era parte de la beta y luego habrá otro procedimiento para crecer. Desde luego, en un momento en el que lo de las cajas de botín está tan complicado, me parece que es una decisión arriesgada. Así que, bueno, quedamos a la espera un poquito de ver cómo funciona esto en la versión final porque hay serias dudas, ¿no?, alrededor de todo esto. Estaremos atentos a lo que suceda a partir de la segunda o tercera semana de noviembre, en la que también vamos a tener que lanzarnos a cazar nuevos Pokémon con Ultra Sol y Ultra Luna que lanzan en Nintendo 3DS, presumiblemente, y digo presumiblemente, el último capítulo que vamos a ver en la portátil tridimensional de Nintendo, de esta millonaria franquicia y con muchas ganas de conocer una nueva historia dentro de Alola. Ya sabéis, vamos a visitar de nuevo Alola en una historia alternativa a la que vivimos en Pokémon Sol y Pokémon Luna y creo que puede ser un título muy interesante para los jugadores que ya disfrutan de esta entrega o probablemente para los que quieran ver desde otra perspectiva esta historia. Así que, de momento, estos son los títulos que hemos destacado para este mes de noviembre, pero no penséis que solo hay esto, hay mucho más, como lo que viene a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!